Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. A saludar, a saludar, a través de la pantalla saludar, a saludar, a saludar, a saludar, todos en casa vamos a saludar. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Eso, buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, buenos días tengan todos. Hoy te vengo a saludar, buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Hola, hola. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, buenos días tengan todos. Hola, 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 hola señor sol. Hola, 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 hola que os saludo yo. Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Buenos días a todos los niños del CENDI Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Y así cantan los niños y las maestras del CENDI Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Buenos días tengan todos, vamos a saludar Estamos todos listos porque la clase va a comenzar Buenos días tengan todos, vamos a saludar Estamos todos listos porque la clase va a comenzar Hola, 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 tengan todos, vamos a saludar, estamos todos listos porque la clase va a comenzar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va? Hola niños, ¿están listos para el saludo inicial? ¡Sí! ¡Pues empezamos! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar. Hola, Juanito, hola, hola, Daniel, hola, hola, Pedrito, hola, Ricardo, hola, María, hola, Martita, hola, hola, Elisa, hola, Esther. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar. Buenos días, niños. Vamos a iniciar la clase. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar. Buenos días, 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 vamos todos a saludar. Hola Juanito, hola Daniel, hola Pedrito, hola Ricardo, hola María, hola Martita, hola Elisa, hola Esther Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, vamos todos a saludar